Con el objeto de detectar a los especuladores de productos de primera necesidad, fue incorporada la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en el Plan Antibachaqueo que ejecutará el Estado Mayor de Seguridad en la entidad neo-espartana. Hemos acordado algunas acciones posteriores para continuar identificando a esas personas que se dedican al comercio ilegal, a la especulación, al acaparamiento en esos sitios donde ya sabemos están operando. Creemos que de esta manera nosotros vamos a poder tener mejores resultados y eso se va a traducir en la posibilidad de poder garantizar con mayor cantidad y calidad el suministro de alimentos a nuestro pueblo. Esta semana logramos el desmantelamiento de 11 bandas delictivas. Un total de 60 personas fueron puestas a orden del Ministerio Público. Igualmente fueron retenidas la cantidad de siete armas de fuego. Desde el Estado Nueva Esparta, Nelmary Salazar, Notiminuto.